Hay momentos que el corazón no olvida, hay historias que con solo recordarlas te emocionan. Pasaron más de dos años sin vernos, pero ¿sabes qué? Tu corazón va a volver a latir fuerte cuando escuches esto. A ti Goya, Goya para el país en la fiesta nacional del Zorubis. El reencuentro ya comenzó, porque Goya es anfitriona, Goya es la capital de la amistad, Goya es fiesta nacional del Zorubis. Del 2 al 8 de mayo, cuadragésimo quinta edición, confirmadísima. Goya te espera por Aster o Pescador, para su fiesta nacional del Zorubis. Con más de 1.100 equipos que ya son parte del Mundial de Pesca, 70.000 metros cuadrados de expo comercial, industrial y de servicio. Muchas noches de festival, la gran peña de pescadores, la elección de nuestra embajadora, el concurso de pesca deportiva más grande del mundo y la coronación de campeones en una cena entrega de premios. Todos vamos a Goya, vuelve la fiesta nacional del Zorubis. Vivamos desde ahora la experiencia Zorubis 2022. Te esperamos, chamigo. Gracias. Gracias.